Trabajo ¡Chito! ¿Pero lo viste? ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Son fierras, weón! ¡Vamos a cortarla, weá! ¡Ah! ¡No estamos con el chico, está esperado! ¡Oh, la weá linda, weón! ¡Weón! ¡Mira! ¡Uy, la pierna cierra, weón! ¡Venga, tengo que sacar la vieja por toda la vida! ¡Que la huele! ¡Cazaron de repente, caro! ¡Ay, cuchito! ¡Estoy haciendo cagar aquí! ¡No, weón, chiste! ¡Tiene cacera! ¡El claveto le pide! ¡Uy, la weá cierra! ¡Me vas en cierra, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, weíneeeer! ¡Me cajaron acá! ¡Cuidado, con los 10, weón! ¡Bueno, abre la tapa! ¡Bueno, abre la tapa! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Hay que tirar el señuelo para los lados, weón! ¡Me hizo cagar el vinilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, weón! ¡Bueno, weón! ¡Están bonitas, weón, eh! ¡Sí! ¡Ay, lo hizo mierda, weón! ¡Sí, ja, ja! ¡Mirad los partidos! ¡Mirad los partidos! ¡Ahí! ¡Pero vienes, weón! ¡Ugh, weón! ¡Ugh, weón! ¡Ugh, weón! ¿Cocoto? ¡Sí, weón! ¡Vale, puló, puló! ¡Vale! ¡Vale, puló! ¡Ey, eso que tengo el freno súper apretado, weón! ¡Ugh, weón! ¡Ugh, qué weasel, eh! si que es una cabrilla en el low low hace rato que no salíamos así slow slow pesca lenta 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 pesca pesca lenta 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 pesca l Al minimo tu puertas netas o eh? Si No, esta bonita ¿Quieres hacer esto o no? Oh cariño ¿Cómo esta bonita? Pon el ahi Los culpitos ¿Pronto a la venta? Si Un explosivo Se colgaron aquí ¿No? Se colgaron de repente poco ¿Cierto? Ahí está Ahí está Oh bueno, bueno Mira, mira Mira, mira ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Te acordaste del Boris? Uy Uy Jajaja Para ti Boris Jajaja Vendré hasta acá Jajaja Directamente para ti Boris Jajaja Jajaja Oye Juan Juan Tira más que la dejo ¿Se acuerda? El dow El dow El dow El dow El dow El dow Al dow El dow El dow El dow Para ti Boris Tira más Na El dow For esas Es una caballita o no? Si, guan. Cacha, mira. No, no se que es lo que es. Una caballa. Una caballa. No, no, guan. ¿Dónde es con el alicate, hermano? ¿Dónde está? Al lado tuyo, güey. Ah, bueno, acá, güey. Uy, el paja está igual, güey. Ah. Bonito. Están sacando una cabrilla, güey. Ah, jajaja. Pero es muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, 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 no, 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 ahí, 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 no, es una hueá chica, hueón, mira, mira, ahí está, es una hueá chica. Ahí está, va a seguir con la cabeza, aquí está, una cabecita, una cabecita, ay, coche, mira, 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 fico, oh está poderosa, vamos a winners. ¡Vamos a tenerlo más allá nomás! ¿Vamos allá? No, pero igual tira todo tu fuerza. Sí, mira. Vamos a ver cómo se entretenía la cosa. Es que el sol queda igual. Salió pero... ¿Vienes? Sí. ¿Vamos allá? No, no. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué me falta? ¡Colorado! 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 ... Gracias por ver el video.